Bueno chavales, lo primero que me he creado es una cuenta de instagram.com barra diario de mi muerte Una cuenta para mi bizarra vida Y no, no tiene que ver con el porno Pero puede que haya un poco En la antigua Grecia y Roma significaba la valentía del guerrero Con el tiempo la figura erguida, signo de respeto y alta postura Que definían el carácter como firme, recio Y en la actualidad extravagante, anormal, atípico En esa cuenta compartiré mi vida de una forma mucho más personal Y ahora vamos directos al momento que salí de casa el sábado pasado Tercera salida para ir grabando el vídeo de Metavandalismo 7 Nos llevamos el kit de primeros auxilios de Carlos Ese mensaje a la fiesta en el instagram Previamente tenemos que pasar por el momento de a saber que pasará Pero parece que sí, transporte adquirido Abandonamos el aparcamiento en mis queridos vecinos First class Y vamos allí chavales, directos a Monteferro Una pequeña península del ayuntamiento de Nicrán, Pontevedra Hasta vamos a presenciar un adelantamiento No me lo puedo creer, he adelantado 5 coches en todo este año Se nos va a saltar la pintura chistaco Están las últimas Un par de curvas y cuestas después Llegamos muy cerca de la pista de acceso La dura vida del youtuber Matau A ver, ahora el coche lo tenemos que dejar aquí Porque igual ya no arranca después Y como ya no arranca no, déjame el monte Nos llevamos a mi bate pinchitos Y acusamos ciertos problemas de logística Es lo que tiene el DIY Se te acaban desparramando las cosas Pero tú mismo te las coges y gruñes lo que quieras Un kilómetro, solo es un kilo Me caen los pantalones Y ahora como coño me subo los pantalones ¿Pantalones? ¿Me subo los pantalones? Ah, sí Mejoro un poco así Y aquí estamos en la pieza 32 Tomándole las medidas para el traje A ver guapa, dime qué quieres que te ponga Mira cómo está la pobre Pero mira cómo está la pobre Y ya que estamos en un daily Os voy a enseñar un par de detallitos El escudo de acero de 20 milímetros Tiene algún impacto de bala Este primero posiblemente de un fusil Zedme Mítico en el ejército español Fijaos en el interior La sombra ya dejada por la energía liberada En el impacto Localizamos un segundo impacto En la parte baja del tubo Mismo calibre Disparado posiblemente sobre el parapeto Detrás mía Os gustaría que la tercera vez que vuelva Les echo un vistazo en detalle Para ver si podemos determinar La zona del disparo Mientras en el otro lado Nos encontramos tres pequeños impactos de bala Y ahora nos dejamos tonterías Y vamos al Tajo a por las imágenes Que venía a buscar Me he traído la escalera Para ver si me la vuelven a robar Parece que vamos a subir al cielo A hablar con el jefe Uh, quieto loco Y desde el cielo tenemos que apañar Un sitio para colocar la cámara Ayudando al árbol A deshacerse de esta rama muerta Vamos a nuestro puesto de combate Artillería preparada Queridos suscriptores Como podéis ver mi calzado está en buen estado relativo Gastados con un par de agujeritos Ninguno en la suela Pero les queda algunos kilómetros Gracias por vuestra preocupancia Uno de mis mayores problemas sobre la pieza Fue la adherencia Y no de las gomas del calzado Y nos tomamos un momentito sobre la pieza Para pensar lo fácil que sería el mundo Si pudiéramos arreglar todo con el bate Si soltara toda mi ira contenida y acumulada La podría convertir en ira constructiva Una preciosa y auténtica historia de amor y construcción Entre el bate, yo y el mundo Y a tomar por el culo las mamonadas Tres hostias después Me volví al coche y me encontré la hojita Aquí está Aquí me dejé la mierda La hoja con las frases Me quedó aquí Que no dije nada Esto No dije ni un quinto Ni un... Guardamos el material Y pasamos por el momento de incertidumbre Oh sí A la primera Está caliente aún Y eso ayuda si el aire no se pone muy húmedo Y directos para casa Tomando una curva Trenomotor me he pasado Me he pasado con el trenomotor Me he pasado Me he pasado Ahí voy a stop Ahí Quiento Bueno Si Esto Ni no ni no Ni no ni no Policías 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 Más Ni no ni no Ni no ni no Y pasito pasito Aparcamos al lado de mis vecinos Hasta el próximo vídeo chavales Podría haber preferiblemente Una de las cosas que tienen los vecinos Hola Aquí estamos Y el mismo sitio Pa-na-na-na-na-na-na Oi Rest in pieces Pa-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Gracias.